¡Bien! Muy bien. Perfecto. Es un orgullo poder estar acá. Mi ídolo era Leo, siempre fue él. No voy a ser tu maestro Carlos Tevez, ¿eh? Fue con toda la gente en Argentina, obviamente, fue una locura. El título de campeón del mundo nunca se te va a quitar. Hola, soy Enzo Fernández y los invito a que vean todos los partidos de Chelsea en Paramount+. ¿Listo? Muchas gracias, campeón. A vos, papá.